Hola y bienvenidos a... Uy, se me olvida como siempre... ¡Palmada! Hola y bienvenidos fans de The Game, soy el Leviator y estamos aquí en el descarjeando la apertura de Bloodborne, el juego de mesa. En el anterior episodio, si no lo visteis, pues descarjeamos esta pequeña torre que va poco a poco más a ir construyendo porque todo el mundo que hay en Twitter se ha hecho una foto con toda la torre. A mí me falta una sola expansión para hacerla de verdad. Pero bueno, aún así va a ser una torre bastante bonita en la cual abrimos el juego de mesa de Bloodborne, las chalice dungeons, las mazmorras del cáliz que contienen más campaña, más bichos, más bosses, un montonazo y la caja de la luna de sangre que contiene más personajes jugables, un montón de personajes jugables y más otro boss y más bichos normales. Así que vamos a ir apartando esto, vamos a ir haciendo crecer esa torre con las cuatro cajas que me quedan por abrir, que vienen aquí. Estas deben de ser más finas, pero vamos a ello directamente. ¡Ay, qué cosita más pequeñita! ¿Y esta caja? ¿Qué lleva esto? ¿Qué lleva esto? Bloodborne, el juego de mesa. Extras del sueño del cazador. ¡Ah, vale! Ya sé lo que lleva esto. Vale, lo vemos luego. Lo vemos luego. Vale, perfecto. Pues vamos poco a poco. Esto es lo que quería enseñar en el anterior episodio, pero no me dio tiempo. Esto es Mergo's Loft. No sé qué es Loft. Fíjate tú. No voy a enseñar. Loft, pues digamos que es el pisito de Mergo, ¿vale? El final del juego base como tal, el final del juego. El último boss si quieres coger uno de los finales. Que esto también, como siempre, como en... Vamos a abrirlo con el masajito. Abrir con el masajito es el truco. Para quitar el plástico, haces un masajito. Bastante sobrecogedor, en fin, me callo. Mergo's Loft, el Loft de Mergo. Esto también es Kickstarter Exclusive. Estoy bastante seguro de que esto es también 100% solo para la gente que en su momento hizo el back. Así que vamos para allá. ¡Ay! Solo tiene un mapa. ¡Qué pequeño! La linterna y 5 o 6 sitios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total. ¡Qué cosa más pequeña! ¡Ah, mira! Y el boss final. ¡Ah! El boss final es el revés. ¡Qué chulo! El luminario. Vale. Pues aquí tenemos... Esto es muy sencillo. Esto se intermedia a la nodriza de Mergo. Y bueno, así mira que caja, tío. Porque esta tiene la campaña, ¿no? Es una campaña entera también. Pero bueno, esto es un poco la gracia del final del juego. Y tienes a la nodriza de Mergo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a abrir el celito, como siempre. ¿Qué tenemos aquí? Pues, no mucho. Solo hay dos tipos de enemigo y la nodriza de Mergo como tal. Tenemos a los... No sé. Es un saltimbangi con un látigo de cadenas. Él se lo pasa bien, probablemente. También es que esto en su momento cuando se la actualizaron. Y me dijeron, los monstruos más característicos del Mergo Slobide. Luego está la señora esta. Estos... Es que me suenan que están donde... Nicolás, ¿no? Pero Nicolás no tiene figura ni nada, ni zona, ni nada de esto. Porque me da mierda. Así que... Te ponen a estos señores... A este señor y a esta señora... Y se quedan tan panchos. Pero bueno, aquí de verdad hemos venido a ver a la nodriza de Mergo. Que esto. Tiene un detalle. Este ángel. Esta bestia. En las hojas de las espadas. En cada plumita. En cada cosa. La cabeza es lo menos detallada, pero... Dios. O sea, mirad qué burrada de figurita. Mirad qué bestialidad. De ángel de la muerte. Que te puede servir también para una campaña de D&D perfectamente. El modelado es de 10. Las espadas no están ninguna rota. No están ninguna dobladita. Están todas perfectas. Este trabajo, tío. Este trabajazo. Es de 10. Nunca, en un solo momento, me he arrepentido de haber baqueado este juego. Cuando solo estaba la caja principal. Y entonces empezaron a meter cosas. Y os digo, que tengo la nodriza de Mergo. ¿Cómo me haces esto? Es precioso. Es mi favorita en diseño la nodriza de Mergo, sin duda. ¿Vale? Pues esto es Mergo Slop. Vamos a dejarlo ya. Y vamos a pasar a el siguiente. Continuamos con uno de los DLCs. Que creo que este ya no es Kickstarter exclusive. Puede ser que en un futuro este sí que se encuentre a la venta. No lo tengo claro. Creo que no. El sueño del cazador. El sueño del cazador es una de las expansiones de pago extra. A ver, la mayoría de estas. Mergo, todos los que he dicho... No, de hecho, mira. Todos los que he dicho hasta ahora eran gratuitas. Solo parte del back normal. Que pagaba solo los 100 de la base. Y el envío te llegaba todo lo que te llegaba. Estos ya son addons. ¿Vale? Esto era ya extras. Pagos extra que podías hacer para que te vinieran el resto de expansiones. Algunas de Kickstarter exclusivas. Y otras dos que no. Que eran más caras, eran más grandes. Y las compraré en un futuro cuando salgan para todo el mundo. ¿Sabes? De momento se está llevando esto a los bakers. Bakers. Backers. Yo que sé. De back. De apoyar. ¿Vale? El sueño del cazador es una de las más chulas. Que en cuanto apareció dije... Dios. Necesito esto. Una de las más guapas por lo que tiene dentro. ¿Vale? Y esos extras. En la otra cajita. Esta de aquí. Son los extras porque no cabía todo. ¿Vale? Si quieren tener este tamaño pequeñito. No cabía todo. ¿Vale? Viene con sus instrucciones. Y sus miniboses. Viene con miniboses. Esto introduce miniboses. Con sus propias instrucciones. Mira. El workshop. Y el jardín. ¿No? Aquí en la pelea final contra German. Y esto aquí hay bichos. ¿Vale? Pero porque es la... Es el taller antiguo, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos, como siempre, las cartas. Las cosas que alguien que sepa jugar ya os contará. Esto a mí ahora mismo no me interesa. Pero. Pero, 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 pero. Mirad lo que se viene. Mirad lo que se viene. ¿Vale? Mirad lo que se viene. Para empezar. Y esto tampoco lo enseñaré del todo. Porque se nos va del santo al cielo. Vale. Esto tiene mucho fe. Bastante fe. Una gran cantidad de fe. Mucho fe. Para empezar, tenemos esta caja. Y bueno, esta es la de apoyo. Que ahora la abriré con lo que lleva. Esta caja tiene, esta caja tiene, vamos por orden, dos señores grandes de hacha, ¿vale? Porque es una buena definición. Señores grandes de hacha que se encuentran esto a la salida de, del bosque de Hemwick, me suena. Y las Winter Lanterns, dos lámparas de invierno con su estremecedor cántico y su cerebro gigantesco. El diseño es de 10, tío. El diseño es una pasada de estos bicharros. Luego viene, bueno, lo voy a enseñar ya, lo voy a enseñar ya porque hemos venido a ver esto. Presencia lunar. Qué detallazo, qué figura, qué bichazo. Qué monstruo más aberrante. Presencia lunar, que como vos además es una mierda, o sea, se mata súper rápido. Pero el diseño también es el único grande, como tal, que matas en el juego. Así que tiene que ser una cosa completamente marciana. Y aún así, con los huesos abiertos, muerto, parece un árbol. Es un bicho que representa muy bien el final de Bloodborne. Así que me parece una verdadera pasada presencia lunar. Y luego viene con, no sé si lo voy a enseñar solo aquí, con 9 cazadores, ¿vale? 9 cazadores que son cazadores y ya está. Son para que tengas cazadores como enemigo, ¿no? Por ejemplo, este cazador puede ser un enemigo, este cazador puede ser un enemigo. Como un enemigo tal, ¿no? Cazadores malos, como más te encuentras en el juego. Cazadores enemigos, te han puesto una copia de cada uno, pero en vez de ser en naranja clarito, son en negro, ¿vale? Por ejemplo, mira este. Son en oscuro porque son dos enemigos, ¿vale? Son cazadores enemigos. Y aquí tenemos, que se me había pasado, no le había visto. Tenemos a German. German, el primer cazador que viene como boss. Es un final boss también, no es un miniboss, es un final boss. German, el primer cazador, está aquí escondido entre los demás cazadores. Junto a presencia lunar, son el final verdadero del juego. Porque el juego tenía que tener un buen final y la verdad es que es de 10. Y luego aparte, está esta cajita que viene con los extras que no cabían ahí. Que tampoco, no tendrá mucho. No me suena que falte mucho. Pero vamos a verla, correndo como ya. No me suena que falte mucho. Mira, esto sale como los de Dark Souls. Nada, viene con una copia de los enemigos, ¿vale? Una copia de los cazadores de las otras expansiones como enemigos. De hecho, el único cazador que me faltaba viene aquí como enemigo, que es la cazadora del castillo de Cainhurst, que es 100% exclusivo de Kickstarter. Eso no lo conseguiré ya por el castillo de Cainhurst. No lo tengo todavía, pero mira, aquí está. Más enemigos. Si quisiéramos pegarnos contra esta gente, pues aquí los tenemos a todos, ¿vale? Miniboss, miniboss, miniboss. Todos son minibosses. Vienen con tarjetas de miniboss. O sea que son enemigos como cazador. Y con esto hemos abierto el sueño del cazador. Nos quedan dos más. Vamos a seguir abriéndolos en este mismo episodio. Y continuamos sin más dilación con lo siguiente. Vale, quiero que la siguiente sea esta para enseñar la última. Quiero controlar el orden en el que voy a enseñar estas cosas. Tenemos Yajargul, la ciudad invisible. Vemos el arte, el arte del juegazo. Es una pasada. Ya nos imaginamos qué va a haber aquí. Ya nos imaginamos qué va a haber en Yajargul. Nada bueno. En Yajargul solo hay... Esto me he hecho de hacer así. Esto se lo ha inventado alguien. Es solo el primero en patrocinarlo. Lo de acariciar sensualmente el plástico hasta que se deshace por tu propia mano. Bastante satisfactorio, la verdad. Yajargul, la ciudad... O sea, las cajas son más pequeñas que el juego de mesa de Dark Souls. Aprovechan mejor el espacio y te meten más bichos. Yo creo que está mejor hecho en ese sentido. También es que son expansiones distintas, ¿vale? Pero bueno. Tiene como más enemigos menos bosses. Porque los bosses no son tan importantes como tal en este juego. ¿Vale? Tenemos Yajargul. Tenemos una suerte de la ciudad hecha con las casas y los sitios donde te puedes meter. Y... ¡Oro, ro, ro, ro! La plaza, la plaza, la plaza donde está nuestro buen amigo. Que ya estoy viendo la figura. Y es bastante menos impresionante de lo que me esperaba. Cuando lo vi en su momento en el G-Starter, era como... ¿Cómo vas a hacer una figura desde el renacido? ¿Cómo vas a hacer una figura desde este señor? Bueno, pues la han hecho. No es tan impresionante. De hecho, la novia de Amergo me parece mucho mejor hecha. Pero aún así creo que pega el cantazo. Creo que se identifica claramente lo que es. Y al final y al cabo, siempre está bien tener un enemigo amalgama. Dando vidilla. Y como he dicho, es un bicho que nunca te imaginarías tener en un juego de mesa. Pues así lo tienes. Vale, vamos a empezar primero con los enemigos, como siempre. Tenemos a los... Las brujas estas raptoras con la mano extendida. Estos señores con el saco que básicamente te van dando un golpe y te mandan a Jafar Ghul. Pues aquí les tenemos con esos sacos hechos de bulticos que parecen carne, que parecen señores. Aquí les tenemos bastante pasada. Parecen un cantante de heymetal. Si miras bien la cara, parece un cantante de heymetal. Dispuesto a darte un concierto. Aquí tenemos esto. Está bien hecho, pero es muy raro, tío. Los cofres estos que van caminando, que son una pila de huesos y de gente mal hecha. Pues tenemos un montón. Y está muy detallado. O sea, los huesecitos y las cabezas dan un montonazo el cante. Pero no sé. La composición es rara. Supongo que al final, visualmente, queda mucho mejor en el juego de mesa cuando ves bicharros y bicharros y bicharros grandes ahí. Súper bien detallados que cuando lo ves en una figurita. Porque el bicho este también me dirás tú que tampoco es... Pero bueno, no sé. Está bien el gusano de cadáveres, no está tan mal. Y aquí le tenemos... Juli, esta es la más grande que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos a... El renacido. Aquí tenemos al señor. Tiene la mano como rara. Está como... Como rarica. Pero bueno, aquí está. Está hecho de patas. Está hecho de señor. Un señor hecho de señor. Con el gusano de cadávera en la parte superior. No sé. Pierde un poco el encanto. Pero oye. Supongo que nunca me imaginaría que tendría una figura de una cosa. Esto... La típica cosa de estos topos en nunca son. Es como si te hicieran una figura del lecho del caos, ¿no? Pues tampoco que te van a hacer una cosa muy detallada. Pero oye. Oye. La composición es buena y es correcta y más o menos representa lo que tal. Le faltarían más patas en cerradas. Pero bueno, lo han comprimido un poco para que tampoco sea una cosa exagerada. Y al final te vale para lo que te vale. Que es enfrentarte al maldito renacido. Muy bien. Pues ya está. Nos queda solo una última caja. Vamos a verla. Y por último enseño la torre entera. Uy. Que no corto. Y una vez terminado esto. Voy a enseñar la que yo quería enseñar como la última caja. Porque contiene, creo yo, la figurita más chula. Que se pueda ver en todo este juego de mesa de Bloodborne. La parte superior de la catedral. La parte superior de la iglesia de la sanación. ¿Y quién podría estar? ¿Qué voz? ¿Qué voz opcional? ¿Qué es opcional? ¿Conocemos? Que se encuentra en la iglesia. No sé, a ver. ¡Abre! El poder de acariciar no funciona. A ver. ¡Misiona! 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 ¡Ajá! Ahora. Bueno, pues hemos quedado sin el momento satisfactorio. Esta torre, no la estoy viendo, pero esta torre, ahora mismo es una pasada de alta. Vale. Vamos a ver, vamos a ver la parte superior de la catedral. Esta también es de pago. Esta también es exclusiva aquí de Startup, seguro. Nos faltaría una, la única que no me he comprado. Que es exclusiva aquí de Startup, es la de Rom, la de Añabacua, que es Virgenwerth. Pero como solo veía con Rom, y Rom al final es una chustarra de bicho, pues no me la pillé, porque tampoco me interesaba. Y luego nos falta Kinghurst y el bosque, ¿vale? Tenemos el altar, tenemos el orfanato, y... ¡Ay, Dios! Es enorme. Es muy grande, tío. Ebrieta es la hija del cosmos, su hija de personaje, y luego un emisario celestial, y un Brainsucker, con chupacerebros. Un montón de vida. ¡Qué bicho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estoy viendo ya? ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? Pero ya el detalle de la sala. Yo también criterio, que ya está en el sello. Van a hacer estas alas. En serio, van a hacer este bicho. Bueno, por ahora, emisario celestial, el extraterrestre que nadie, el FromSoftware, dijo un día, venga va, un señor, un cabezón, un alien, de toda la vida. Sí, ha colado. ¿Cuántos dedos tiene? Tiene siete dedos, tiene siete dedos, por cuánto. Qué caro, tiene siete dedos. Bueno, y un Brainsucker, mucho pa' hacer, no tiene la capucha, tiene directamente el flagelo extendido, por no decir apéndice. El flagelo extendido, con el cual, absorbe tu cerebro, y madre. Y madre mía. Bueno, cuando dije que la noticia de Merva era su favorita, creo que exageré un poco. Créeme, mi favorita, sin duda, Ebrilletes de Cosmos. Mira las alas, mirad esta cosa. Es tal cual lo que estáis viendo, ¿eh? Es una abominación de la vida. El detalle es impresionante. Normal que estuviera estar de Susie, porque se han tenido que dejarla, para hasta imprimir estas cosas, ¿eh? Y guardarlas en las cajas. La cara no está maldita, pero es que las alas, la composición de este bicho delante de tu mesa. No sé, ¿eh? No hay partido de B&D, pero yo no me quería estar mucho. Es el impresionismo, por eso no. El detalle es increíble. Ebrilletes de la hija, o sea, la hija del 2-2-3, mi favorito, o sea, ¿qué va a pasar? Por eso le quería enseñar la última, porque me contaba que estaba aquí. Y mira que figura, es que mira que figura. Es que mira que figura. Es que mira, ay, que te pasa. Es que mira, que te pasa. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, maldito. Estoy siendo muy orgulloso de haber sido un beso más. Estoy mi amiga de haber sido 20 años de este bicho. Y si además de un videojuego, cuando salga el videojuego de mesa del Dendril, ¿verdad? Cuando salga ese kilo, ¿no? Si sale, ¿por qué? Vale, por favor no voy a colocar esto. Donde toca, en la parte alta. Vamos a enseñar mi torre. Porque cada uno tiene una torre, esto tiene que hacer una foto y subir la Twitter, sí o sí. Me voy a pasar así, para que no se vea la... Para que no se vea la así de la cosa esa. Mira que torre. Esto es un Kickstarter, damas y caballeros. Esto es lo que pasa cuando haces baking en Kickstarter. Ya me compré un armadito para guardar todo esto. Y aún así no va a ser lo suficientemente grande. Ya veremos cómo lo hago, porque además dentro de unos meses a lo mejor me llega otro. Pero bueno, sea como sea, aquí concluye este episodio mostrando esto. En el futuro, probablemente, cuando salga la venta, pillaré Cainhurst y el bosque verde. El bosque borio. Para entonces ya habré jugado a todo esto. Porque aquí hay muchas horas para jugar. Y todavía no me he pasado todo lo que tengo del Dark Souls y sigo comprando. Así que, fígurate todo. Yo que sé. Sea como sea, muchísimas gracias por haberme... Por haber visto esto. Si habéis llevado hasta aquí. Espero que os parezca cuanto menos impresionante. Y eso es todo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!